¿Qué es el partido de hoy? Los pases también han sido malos, los tiros, no hemos ocupado nuestras posiciones que hemos entrenado durante esta semana y también ha sido un desastre porque también perdimos muchos balones y esta semana también intentaremos mejorar más para poder en el próximo partido enfrentarlo mejor. Gracias. 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 Gracias.